¡Vamos! Váqueros respondió con 7 y no fue hasta el segundo cuarto cuando los vaqueros volvieron a anotar de 7. Sin embargo Gigantes puso 6 puntos gracias a 2 goles de campo. El partido se fue 14 a 9 al medio tiempo y a partir de ahí los vaqueros ya no volvieron a anotar de 7 y mucho menos los gigantes. Los gigantes siguieron con eso de anotar puro gol de campo. Llegaron a ser 15 puntos con goles de campo. Los vaqueros pues sí anotaron 2 goles de campo y por eso llegaron a 20 puntos. Sin embargo al final las cosas se apretaron de más. Gigantes tuvo varias oportunidades para vencer a vaqueros pero los receptores de Daniel Jones le soltaron bastantes pases. Finalmente el partido acabó 20-15. Dallas obtuvo su victoria pero no convence. Le batallaron los gigantes. Y para colmo a Dallas se le estuvieron lastimando a los defensivos casi todo el partido. Los más destacados fueron de Marcus Lawrence, Trevon Diggs aunque este sí regresó al partido y Mika Parson ya al final. Los demás están cuestionables para el próximo partido pero Parson parece que no va a jugar contra los Steelers. Ni siquiera pudo mantenerse en pie tuvo que salir en el carrito de las desgracias. Y sí amigos este no es el año. Los vaqueros este año están muy mal. La defensiva no sirve. Doug Prescott hace lo que puede. Lo más destacado de este partido fue que Doug Prescott no tuvo intercepciones. CD Lamp también tuvo un buen partido. Honestamente yo creo que estos vaqueros jugando así no llegan ni a playoffs. Tienen pocos playmakers y bastantes lastimados. En cualquier momento Doug Prescott va a volver a ser Doug Prescott. Y tienen un calendario muy difícil. Están los Steelers, los Lions, los Niners. Esto es lo que le viene a los vaqueros. Y ahí vamos a ver si no los ponen como camote. Y bueno amigos así terminamos este pequeño resumen y este pequeño análisis también de los vaqueros de Dallas ante el equipo de los Gigantes. Si el video les gustó amigos regalen su like, compartan este video con todos sus amigos y suscribas con campana para que no se pierdan absolutamente nada de lo que pasa en esta gran liga. Recuerden que este domingo tenemos más acción, más diversión, más NFL. Vamos a ver qué sorpresas se presentan este domingo. Y el lunes también. Una vez dicho eso amigos, nos despedimos. Pásenla bien. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!